La próxima jornada de vacunación en el rango de edad de 30 a 39 años se llevará a cabo a partir de este martes en las sedes ya conocidas en los municipios de Tampico y Madero. Del 14 al 18 de septiembre se aplicará la segunda dosis del biológico Pfizer, a quienes ya tuvieron la primera aplicación, embarazadas y rezago en la unidad deportiva Puertas Coloradas y en la UAT, en Tampico, y en el TEC de Madero, Secundaria Melchorocampo y Unideb, en Ciudad Madero. Las autoridades locales exhortan a la población en general para que acuda a la aplicación de la vacuna en la región sur de Tamaulipas y que quedó establecido dentro del Plan Nacional de Vacunación. La semana pasada concluyó la aplicación del biológico a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y se tuvo una participación copiosa, por lo que se espera que la aplicación de la última dosis para el rango de 30 a 39 años se genere una dinámica favorable y se avance en este tema. Las cifras COVID en Tamaulipas han tenido un aumento considerable en las últimas dos semanas, de ahí la insistencia de la Secretaría de Salud y Bienestar Social para cumplir con el protocolo de vacunación. En el 10.1 encontraste la noticia.